Paterna recurre a los tribunales para frenar la ampliación del Bypass. Sostiene que la infraestructura agravará los problemas de ruido, contaminación y tráfico en el municipio. Paterna entrega los 67 cheques emprendedores de 2018 bajo una partida de 74.600 euros para incentivar la creación de nuevos negocios. El Partido Popular de Paterna pide ampliar el uso de la tarjeta solidaria al mercado municipal y al pequeño comercio para cubrir necesidades básicas de las familias paterneras. El Ayuntamiento de Paterna organiza un nuevo curso para dejar de fumar. El curso se desarrollará del 20 de febrero al 10 de abril todos los miércoles de 4 a 5 y media de la tarde. Nos vemos el próximo viernes con más noticias aquí en Home TV, tu canal en Paterna. Buen fin de...